Chedi ¡Callaste el carro mamá! ¡Estoy cayendo! ¡Puro oso! ¡Mierda! ¡¿Qué le ha venido bien esto?! ¡Superman! ¡Ay no! ¡¿Tú lo estás tomando?! ¡Ahí no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Hasta que ella llegó se cayó! ¡Se vio a caer! ¡Que se me dolió! ¡Me voy a caer otra vez! ¡Cuidado!